Que si lo extraño hice, así pasa Que rollo mis queridos Star Bros, mis amigos de Youtube, como están? Espero que se encuentren bien Y bueno, primero que nada, pues la neta me quiero disculpar por no haberle subido video en varios días, en varias semanas Y ese hecho pues se los voy a contar ahorita a continuación, así que primero sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video improvisado realmente Pero pues gracias por estar aquí y bueno, vamos a lo que nos interesa Bueno hermanos, como lo notan, ahorita me encuentro en el Surex El Surex que es también un proyecto de este canal Y ustedes tal vez piensan por qué no he subido video o algo así Y el hecho es porque el Speakbe, mi carro, pues el dueño de este proyecto, de este canal Pues estaba en el taller, ¿por qué? Pues porque realmente tiene una falla rara Que de repente se apagaba y así, para no hacerse las de largas Pues aquí les dejo una etiqueta para que vayan a ver ese video en donde explico que es lo que tiene mi carro Y bueno, pues está en el taller buscándole una solución Los del taller resulta que me dijeron Bueno, cuando yo lo llevo al taller no le servían las computadoras O sea, pues sí, no prendía, era obvio y así Entonces los del taller a mí me dijeron Pues que les consiguiera una computadora Y que todo lo del cableado, sensores, relays, fusibles y todo ese rollo Que estaba bien, que ellos lo habían revisado O sea, que no tenía fallas fuera de eso de la computadora Entonces bueno, me lo traje de ahí porque necesito conseguirle una computadora Y pues voy a meterme a eso en estos días Y sí, el Sentra, el Speedby duró ahí la verdad como unas tres semanas Por eso no lo habían visto y por eso también no había subido videos Porque pues la verdad, me... pues sí, no... pues sí Entonces ahorita vamos para mi casa para que lo vean Porque ya está en mi casa, ya lo recogí al taller Y pues para darles un tour, explicarles un poquito sobre este auto Y qué onda, así que vamos Chequen ese auto que está ahí, a ver si no hay nadie Si lo vieron, es un Infiniti Q35 Que los Infiniti son la marca cara de Nissan Se podría decir que los hermanos mayores son más caros Simula al 350Z, de hecho sí trae el mismo motor Que es un V... un V3.5, V6 Igual el 350Z Y ese está chido, a mí me gustaría tener un proyecto de esos también O un 350Z De hecho he considerado, amigos, cambiar mi Speedby por uno de esos Pero... pues no estoy muy seguro por eso Pero bueno, aquí llegué a la casa, así que vamos a ver el Speedby Bueno, bros, como ven, aquí está el Speedby todo sucio Y la venta, así me deprime verlo así Está feo Y sé que para ustedes también se les hace feo Sin embargo Pues Son cosas que No están En mis manos Y pues aquí está el Speedby A veces, pues sí, se me hace feo Tenerlo y no poderlo usar Pero, pues bueno, recuerdo que así son las cosas materiales Y no me... No me aguito, pero chequen esto Primera Y el Closh Ah, qué chido, en serio, qué chido poderlo manejar Lo extraño tanto Miren Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Y reversa Esta neta me da mucha nostalgia, amigos Demasiada La llave aquí está pegada No trae pila Pero saben cuál es la solución Para arreglarlo Es que le consigue otra computadora O sea Otra De estas Otra de estas computadoras Y Pues Llamar a una computadora Que sí sirve, obviamente Llamar a alguien para que la programe Y Nada más ¿Qué les digo, amigos? ¿Qué les diré? Pero bueno Pues aquí se les pico El motor está también endiablado Está Sucio Pero Pues otra vez lo voy a limpiar Tal vez lo lave Para que se luzca bien Y todo el show No la quiero dejar así Sucio Ni nada Su toma de aire Pero al menos Por fin está aquí En este Te he punchado la llanta La bestia, amigos Al menos Dejé Aquella cosa ya Aquí Esta cosa Pues así es, amigos El Speed Lo extraño tanto En serio Lo extraño manejar Escribir la sensación De prenderlo Pero aquí les dejo Para que ustedes se deleiten Con este sonido Y cómo funcionaba Antes de Estar aquí Bueno, acompáñenme Cuando se descarga Lleva al infinito ese panty finito Yo soy el que la quita Y vengo al ritmo Así que ahora es que te pases de coger Lleva al finito Lleva al finito